Fíjate, Félix, que muchos casos de desapariciones forzadas en México no son denunciados porque simplemente la gente no confía en el sistema de justicia. Además de ese temor a las represarias del crimen organizado, también saben que cuando alguien desaparece sin dejar rastro, es muy posible que las autoridades de alguna manera sean cómplices. A eso, a eso se enfrentaría ahora el fiscal Huesca. Ay, mi amor, este reloj está precioso. Dime si no se me ve divino, ¿eh? Por eso me casé contigo, porque tienes buen gusto. Pedro había aprendido a mantenerse siempre alerta y la noche que regresaba de celebrar su primer aniversario de bodas, sintió que lo estaban vigilando. Buenas noches, sus documentos, por favor. Buenas noches, agente, ¿en qué le puedo ayudar? Sus documentos. Pero no hemos cometido ninguna falta, ¿o sí? Solo déjeme ver sus documentos. Soy el fiscal investigador especializado Pedro Huesca. Dígame, ¿qué es lo que pasa? Eh, solo estábamos cuidando el área. ¿Cuidando la de quién? Gerardo, investigame esta placa. IB-254. Ya mismo, fiscal. Cada minuto le traía la certeza de que estaba viviendo lo mismo que las víctimas de tantas desapariciones que él había investigado. La mirada suplicante del joven que vio pasar en la camioneta lo impactó. Intentó recordar quién era o de dónde lo conocía. Mucho gusto. Por honor, mucho de ti. Este es mío. Mi hermano. Gracias. En esa noche, en ese operativo, le llaman la barredora. Participaron varias instancias que son federales, marinos, estatales. Esa fue la instrucción, de hecho, muy sonada por parte de Felipe Calderón, de acabar con muchas cosas que venían sucediendo, no importando que se tratara de personas inocentes, simplemente arrasar con todo lo que se encontrarán a su paz. El primero de diciembre de 2012 empezó una pesadilla sin fin para varias familias y Pedro, sin saberlo, vio vivos por última vez a quienes nunca más regresarían a sus hogares. Su astucia le permitió salir bien librado del incidente, pero se obsesionó aún más con el trabajo. Aquel 15 de abril de 2013, su esposa trató de obligarlo a que descansara. Ya se veía físicamente mal, ¿no? Ya su color era como un color amarillo, verde, de que no dormía, ¿no? De tantos asuntos que llevaba. Esa combinación me encanta. Te ves guapísimo. Más de lo normal. Debe ser porque la camisa me la regalaste tú. Me va a traer mucha suerte. Hoy va a ser un gran día. Con el amor de Yuridia, él se sentía capaz de enfrentar cualquier cosa. Ni siquiera usaba chaleco antibalas porque lo consideraba un verdadero estorbo. Pero, por favor, no tardes. Ya me aburre comer sola todas las noches. Acuérdate que seguimos de luna de miel. Voy a contar las horas para verte. Yo también. Dios te bendiga. A ti. Y ese día, pues, nosotros oramos, nos despedimos, nos persinamos. Y fue el último día que yo lo vi. Gerardo, ya voy por ti. Estoy como unos cinco minutos de tu casa. Órale, aquí te espero. ¿Y ese cambio a qué se debe? Hoy sí te escuchas animado. Ah, bueno, el día pinta bien. Además, tengo pensado volver temprano para cenar con mi maestra. Ya te hablo. ¡Májate del coche, fiscalito! ¡Órale! ¿Y crees que te la voy a dejar fácil, por favor? Ese día estaba yo viendo la tele como a las 12 del día. Pasarían 10 minutos, 12, 10. ¡Cállate! Escucho cinco disparos cerca de la casa. No me maten, no me maten, no me maten, por favor. ¿Qué te vas a escapar? No me maten. La llegada de reforzos policiales le dio una luz de esperanza. ¡Ayúdame, querés, hijo de usted! ¡Vántela, vántela, valiente! Pronto descubriría que no estaban ahí para ayudarle, sino para facilitar su secuestro. ¡Y no hay nada! Me dicen unas personas que hasta había arriba un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública también, como custodiando a que se lo llevaran. ¿A dónde me llevan? ¡Suéltame! No dejarse comprarlo convirtió en la piedra del zapato del crimen organizado. La única manera de callarlo era deshacerse definitivamente de él. ¡Vámonos, mate! ¡Ya cállate! ¡No está ya nadie te salva! De esa tampoco se salvaría Gerardo Montiel, su fiel secretario. Pedro Huesca y Gerardo Montiel Félix habían caído en la trampa por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Además, años más tarde se comprobó que el jefe de la Secretaría de Seguridad Pública de ese entonces, Arturo Bermúdez, colaboraba con esas desapariciones. Gracias por ver el video.